Bien, comenzamos. Uno de los temas fundamentales en transferencia de calor es la introducción a los mecanismos de transferencia de calor. Debemos considerar que el contenido de hoy es una introducción rápida y los mecanismos de transferencia de calor. Muchos de ustedes ya vieron estos mecanismos de transferencia de calor, al menos la parte fundamental, desde física B o física 2, como lo hayan tomado. Pero luego, posteriormente, lo revisaron muchos de estos contenidos en termodinámica, termodinámica aplicada. Y bueno, muchos de los contenidos también van a haber revisado en fluido, sobre todo en la parte de la segunda evaluación. Pero primero, ¿qué es transferencia de calor? Cuando uno habla de transferencia de calor, hablamos de un fenómeno que ocurre debido a una diferencia de temperaturas. La transferencia de calor es un flujo de energía que se origina debido a un gradiente de temperatura entre las dos partes de un material. Este material podría tener diferentes características, pero sin embargo, si tenemos un gradiente de temperatura, vamos a tener un material determinado. Entonces, dentro de las partes fundamentales, tenemos que la transferencia de calor es la energía térmica en tránsito debido a una diferencia de temperatura. Recordemos, esta parte es importante, diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es la que origina que haya un flujo o una transferencia de calor. Esta transferencia de calor de la cual estamos hablando tiene diferentes características. No es únicamente transferencia de calor en sólidos, puede ser en gaseosos, puede ser incluso sin necesidad de medios. ¿Pero qué es energía térmica? Bueno, la energía térmica, cuando uno está analizando la transferencia de calor, la energía térmica no es nada más que una propiedad del material, una característica o un estado del material, que depende mucho de los diferentes estados del átomo. Entonces, está asociada con la rotación, está asociada con la vibración y el desplazamiento de los átomos y moléculas que comprenden el material. Si nosotros tenemos un sólido o un líquido o un gaseoso, es decir, un fluido, donde sus partículas se están moviendo con mayor rapidez o están rotando con mayor rapidez, se dice que ese objeto tiene una mayor temperatura. Por lo tanto, es importante considerar que la temperatura está relacionada con la energía térmica. Y la temperatura, obviamente, está relacionada con el movimiento de los átomos o partículas que tenemos en este momento. Se están moviendo las partículas con mayor rapidez, entonces tenemos mayor temperatura. Asimismo, podemos hablar de los modos de transferencia de calor. En el lado izquierdo, en el lado derecho de la presentación, ustedes van a observar una planta nuclear, o una planta térmica, al menos, donde ustedes básicamente van a observar todos los mecanismos de transferencia de calor juntos. En la teoría, nosotros revisamos los diferentes mecanismos de transferencia de calor, que son conducción, convección y radiación. Entonces, para que haya conducción, tiene que haber un sólido, para que haya convección, tiene que haber un fluido presente, y para que haya radiación, deberíamos considerar una diferencia de temperatura entre dos superficies, por lo general, o hacia una superficie que se encuentra en el infinito. Entonces, esta figura que está ahí, simplemente es una fábrica, parece térmica, en la cual ustedes podrían observar todos los mecanismos de transferencia de calor. Por lo general, cuando ustedes están trabajando en un sistema como este, ustedes van a poder diseñar cada uno de los elementos que componen el sistema. Se van a poder diseñar unas mejores paredes térmicas, unos mejores medios de convección, unos mejores arreglos de disipación, disipación de elementos. Entonces, eso es fundamental en cuanto al método de transferencia de calor. Por lo general, estos métodos o estos mecanismos de transferencia de calor no vienen solos. O sea, por lo general, vienen acompañados. Si nosotros consideramos que tenemos la conducción y la convección, estos fenómenos podrían venir entre ellos acompañados. Asimismo, cuando hablamos de convección y radiación, ellos, cuando están expresándose en la naturaleza, también podrían venir acompañados. Por el momento, vamos a revisarlos de manera independiente y luego vamos a ir viendo problemas donde ellos se puedan postrar simultáneamente. Esa vendría a ser la expresión correcta. Vamos a hablar un poco sobre la conducción. Bueno, entonces, en la conducción, obligatoriamente debemos tener una figura como esta, que ustedes la pudieron haber leído en el texto guía o en cualquier parte de internet. Ustedes van a ver que debe haber una diferencia de temperaturas. Establece que tienen una temperatura T1 del lado izquierdo, tienen una temperatura T2 del lado derecho, y ocurre que si T1 es mayor a T2, va a haber un flujo de calor. Recordemos el primer día de clase, o recordemos este contenido, cuando tenemos Q2', esto vendría a ser calor por unidad de área, o flujo de calor por unidad de área. Ya vamos un poco a revisar esto al final de la clase. Por el momento, eso es un flujo de calor por unidad de área. Cuando ustedes tienen el fenómeno de convección, de conducción, es fundamental reconocer o aplicar la ley de Fourier. Entonces, bueno, la ley de Fourier probablemente nunca la conocieron con ese nombre, o probablemente sí, pero la ley de Fourier establece varios parámetros. Establece que el calor por unidad de área, o el flujo de calor por unidad de área, está dado por esta expresión que tenemos aquí. Tenemos aquí que el flujo de calor por unidad de área es igual al negativo de esta constante térmica por el gradiente de temperatura. Recordemos que el gradiente de temperatura es un vector que va a depender de las diferentes dimensiones que tenga el material, si es una, dos o tres dimensiones. En la vía real hablamos de tres dimensiones. En la clase de transferencia de calor hablamos de una dimensión o máximo dos dimensiones para simplificar. Y por lo tanto, el flujo de calor por unidad de área también es una cantidad vectorial. Como vemos ahí, ese es el flujo de calor por unidad de área. En inglés es heat flux, se mide en vatios sobre metros cuadrados. La constante térmica o thermal conductivity se mide en vatios sobre metro kelvin. Y esto es lo que se conoce como el gradiente de temperatura. Entonces es grados Celsius sobre metros o kelvin sobre metro. Mucho ojo con mis estudiantes. Esto no es grado kelvin, esto siempre se mide como kelvin sobre metro. ¿Ok? Y esto por lo general se establece como grados centígrados o grados Celsius. Grados Celsius por lo general. El flujo de calor, tal como tenemos en esta gráfica que está aquí, que vendría a ser una especie de de sólido en la cual tenemos una temperatura T1 o una temperatura T2, estaría dada por esta expresión que tienen aquí. Esto es lo que se conoce como la ley de Fourier unidimensional, en la cual tenemos flujo de calor en una dirección. El negativo simplemente indica de que el flujo de calor va en dirección contraria al cambio de temperatura. Lo cual básicamente está de acuerdo en los principios de la ley de la termodinámica que indican que el flujo de calor siempre va de una mayor temperatura o una menor temperatura. Esta es la ley de Fourier para una dimensión, en este caso la dirección X. Por lo tanto, si estamos hablando de una dimensión a este diferencial de temperatura, se puede considerar como un delta T, por lo tanto es T2 menos T1, y este delta X se puede considerar, o un diferencial de X se puede considerar como un espesor L, donde el espesor L está dado por, obviamente, esta distancia que ustedes tienen aquí. Este vendría a ser el delta X. Esta distancia que tienen aquí. Este vendría a ser el L, que en este caso es delta X. Ahora, debemos tener en cuenta de que si nosotros acomodamos este menos con este menos, que haría T1 menos T2 sobre L, donde T1 obviamente es mayor que T2. Si T1 es mayor que T2, este flujo de calor por unidad de área les va a dar positivo. Podemos observar aquí un fenómeno en el cual tenemos el fenómeno de transferencia de calor por conducción. Entonces tenemos aquí el calor. El calor hace que estas partículas cercanas al material o a la superficie comiencen a vibrar, y por lo tanto el calor comienza a desplazarse, o la transferencia de calor o la energía comienza a desplazarse en diferentes direcciones. Este es un ejemplo claro de un fenómeno de transferencia de calor en tres dimensiones. Es una barra horizontal, puede ser de aluminio, en el cual el calor se está transfiriendo de un lugar a otro. Es importante considerar de que, si bien es cierto es un fenómeno en tres dimensiones, en este momento lo estamos observando como que si fuera en dos dimensiones, porque obviamente tenemos únicamente una vista bidimensional. A medida que las partículas se van acercando, entonces ocurre de que los partículas van vibrando y la una se va acompañando con la otra. Continuando un poco con el contenido, podríamos observar ahora la parte de convección. En la convección, debemos considerar que el fenómeno de convección ustedes pueden haberlo observado como esto. T es la temperatura superficial, T ambiente es la temperatura, T infinito se conoce a la temperatura del ambiente y tenemos un fluido en movimiento. Por lo general, ese fluido en movimiento puede ser de diferentes formas, puede estar moviéndose por diferentes formas, ya sea por convección natural o por convección forzada. Entonces, cuando es natural, hablamos de que hay un flujo de masa debido a un cambio de densidades. Cuando es forzada, hablamos de que al ser fluido lo estamos moviendo por medio de bombas, ventiladores o actuadores que están empujando esa masa o esa cantidad de materia que tenemos ahí. Hablando un poco de la convección, para poder expresar o poder definir numéricamente la convección, se aplica a la ley de enfriamiento de Newton. Esa ley de enfriamiento de Newton establece que el flujo de calor por unidad de área está relacionada con el gradiente de temperatura o la diferencia de temperatura entre la superficie y el ambiente por una constante H. Esa constante H es la que se conoce como coeficiente de transferencia de calor en convección. Esa coeficiente de transferencia de calor en convección se mide en vatios sobre metros cuadrados Kelvin. Cuando uno habla de convección podemos hablar de que hay una superficie caliente que se encuentra a la temperatura TS y TS se encuentra mayor a la temperatura ambiente entonces obviamente el flujo de calor va desde la temperatura caliente hacia la temperatura fría. Asimismo podríamos hablar de una distribución de velocidades o un perfil de velocidades y hablamos de un perfil de temperatura. Para la primera evaluación no vamos a hacer mucho énfasis en esto pero sí es importante que lo vayan sabiendo cuando nosotros entremos a la parte de convección natural y forzada de la segunda evaluación vamos obligatoriamente a considerar este fenómeno que está aquí y lo vamos a poder describir sin ningún problema. He adjuntado aquí una animación donde podrían ver convección entonces se dice en este caso que el gas caliente se encuentra en la parte inferior y el gas frío se encuentra en la parte superior y debido a esta diferencia de temperaturas existe un flujo de masa vamos de la temperatura caliente hacia la temperatura fría. Esto es una simulación del fenómeno del cual estamos hablando. Continuando un poco con la parte de la clase de hoy tendríamos que hablar sobre la radiación. La radiación es un fenómeno que también le vamos a dedicar un tiempo considerable en la segunda parte de la evaluación en la segunda evaluación sobre todo en la parte final. Cuando hablamos de radiación hablamos de dos superficies o tal vez de una en la cual tenemos que la superficie 1 tiene una temperatura 1 y la superficie 2 tiene una temperatura 2. Ambas emiten radiación y el calor neto entre ambas superficies se puede calcular en función de distintos parámetros. Para eso utilizamos la ley de Stefan Boltzmann. En este caso esta ley fue establecida por dos investigadores Stefan y el otro en este caso Boltzmann que establecieron que la relación del flujo de calor entre dos superficies o generada por una superficie este es el flujo de calor debido a una de las superficies está dada por épsilon que es la emisividad y esto que es sub b que vendría a ser el calor el poder de emisión o el calor total de emisión de un cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo ideal en el cual así como en física hablamos de que la superficie es lisa entonces aquí un cuerpo negro es algo ideal también. Por definición se establece como sigma la temperatura de la superficie elevada a la cuarta. Esta sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Es el poder de emisión que se mide en vatios sobre metro cuadrado o flujo por unidad de área flujo de calor por unidad de área épsilon es la emisividad de la superficie por lo general entre cero y uno e sub b es el poder de emisión de un cuerpo negro que para un emisor perfecto se mide como sigma por t de la cuarta. Y sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Es difícil de aprender se la hayan se cuenta que es 5, 6, 7 y acá tienen 8 entonces la constante la pueden calcular como 5.67 por 10 a la menos 8 la forma de aprendérsela es 5, 6, 7 y 8 sería adecuado que se la aprendan esa constante la van a utilizar siempre cuando utilicen el cálculo de la ley de Stefan Boltzmann. Aquí he puesto una animación en la cual en función del espectro visible y el espectro infrarrojo van a observar el foco de diferente manera cuando se enciende. Esto lo vamos a ver con mucho más en detalle cuando entremos a lo que es radiación en las últimas 5 o 6 clases del curso. Continuando con la información del día de hoy que ya estamos básicamente por terminar el resto va a ser un poco aplicar lo que estamos viendo dentro de los mecanismos de transferencia de calor no como les mencionaba no es que vienen de manera individual sino que vienen acompañados. En este caso podríamos ver que la conducción se da debido a que esta superficie alcanza una temperatura alta acá tengo una temperatura baja y el flujo de calor se da de este punto hacia este punto el flujo de calor en este caso sería tridimensional también pero da la figura sería un fenómeno bidimensional entonces lo ideal para no quemarnos es que la mano se encuentre lo más lejos posible de tal manera que el gradiente de temperatura esté un poco mayor con mayor diferencia de temperatura temperatura alta temperatura baja la convección como lo vemos aquí cuando ustedes tienen agua que está comenzando a hervir o hirviendo cuando está en esta superficie baja la temperatura del fluido aumenta al aumentar la temperatura el fluido tiende a irse hacia arriba porque al aumentar la temperatura sus partículas se expanden su densidad disminuye y al ser densidad baja esto va hacia arriba estas partículas a estar frías están con una densidad mayor y tienden a irse hacia abajo y eso es lo que ocurre en el movimiento es decir cuando ustedes ven hirviendo el agua lo que observamos es un fenómeno de convección en su máxima expresión y bueno esto es el fenómeno de radiación recuerden que si ustedes tocan la llama se pueden obviamente quemar pero si ustedes acercan la mano aquí ustedes ya van a sentir la temperatura que está emitiendo entonces si ustedes acercan la mano a esta región la radiación térmica que está recibiendo o sea la transferencia o el mecanismo de calor que está recibiendo es por radiación térmica con eso podríamos dar por terminar un poco en los diferentes conceptos que tenemos que revisar sin embargo debemos aplicar un poco lo que es explicar un poco lo que son las aplicaciones una de las aplicaciones fundamentales es el motor de combustión externa esta es una máquina de Stirling donde tenemos un pistón que está girando aire caliente aire frío transferencia de calor y esta especie de láminas horizontales que ven aquí es lo que se conoce como aletas aletas o superficies extendidas que lo vamos a ver también en este parcial sirven para enfriar un poco el material para que no esté caliente continuamente en este caso vemos disipadores de calor aquí tenemos aletas horizontales tridimensionales donde entra aire frío sale aire caliente aire caliente frío por aquí y ayuda a enfriar un poco el sistema estos son intercambiadores de calor esto lo van a ver en la materia siguiente pero los conceptos que revisemos aquí le van a ayudar los intercambiadores de calor les van a servir para enfriar o calentar sistemas y utilizar ese calor para generar energía eléctrica es importante considerar que este flujo de calor aquí es flujo de masa y hay una transferencia de calor o movimiento transferencia de calor entre el frío y el caliente entonces esas configuraciones cuáles son las configuraciones adecuadas todo eso lo van a revisar en diseño de sistemas de termos fluidos o la siguiente materia con qué nombre haya cambiado y bueno esto quería mostrarlo porque es otra de las aplicaciones de transferencia de calor que son las celdas de combustible básicamente las celdas de combustible es lo que mi grupo de investigación se encuentra trabajando y ustedes van a poder observar ahí los diferentes fenómenos de transferencia de calor y no solo de transferencia de calor sino también de masa esta ingresa hidrógeno por el lado izquierdo oxígeno por el lado derecho y esta reacción química que ocurre aquí produce que este sistema genere calor y ese calor sea expulsado entonces genera calor genera energía eléctrica y también genera agua en esta parte de acá un sistema de conversión completamente limpio y con eso daríamos por terminado la parte de la parte teórica de la introducción a los mecanismos de transferencia de calor de la